No, no, como no, pero que fue, 3 y 2, y 2 fuera, ya se prepara Miguel Peña, Linares corriendo por la intermedia, ni aparece en pantalla Linares, el picheo, imparable por la izquierda, y viene Linares, y viene el tiro de Bourgois, anota Linares, Cañero se va al frente, una por cero, prenden a Vélez, en tira y tira, y cayó el tercer out, pero la carrera cuenta, responde Eugenio Vélez, y Cañero se va al frente, una por cero. La rola, vamos a ver lentísimo, Cargavador, solamente en primera, cayó el segundo out, empata Bejicali, anota Betancourt, carrera producida para Linares, una por una en el B-Air. En 0 y 2, Arballo, listo para la curva, bien hacia el plato. La rola por la intermedia, Rodríguez le pasa a Soto, y cayó el tercer out, le salió barato a Julián Arballo. Fuerte el contacto por el central, lejos va para atrás el jardinero, va para atrás, va para atrás, no va a regresar, una salvajada de batazo, cuadrangular de Linares, y Cañero retoma la ventaja, dos carreras por una. Ya se prepara Miguel Peña, viene hacia el plato, la rola por la intermedia, parece dominado, Ríos le pasa a Redrefort y cayó el tercer out. Cada por el válfilo. Casallera y uno fuera, todavía Arballo puede salir por la vía del ponche, por una rola al cuadro. Allá va la línea, imparable por el izquierdo, y viene la segunda, y viene la tercera, Mexicali le da la vuelta al juego, tres carreras por dos. La quinta entrada, por la mínima grado, Mexicali, 3 a 2. Por la intermedia, muy lento, Rodríguez le pasa a Soto y cayó el tercer out. Ya se prepara el derecho, José Manuel López, viene hacia el plato, elevado, profundo de Rodríguez, va a traer la del empate para Cayeros, Burgoa, viene hacia el frente, ya captura, viene Linares, viene el tiro, el plato, Altenhom. ¿Y adónde vas? ¿Cómo estás? Pusieron fuera Linares, gran tiro de Burgoa, doble matanza, y cayó el tercer out. Jason Burgoa con Jorge Carrillo, estamos a la espera de que se confirme después de las repeticiones. Y lo festejaron en serio, ahí está, el out, en el plato, doble play. Bola ocupada para jugada de selección para Jorge Carrillo, arriba de la cuenta, Ravón Ríos. Peligrosísimo el turno para Santiago Gutiérrez. Ahora sí, el toque de pelota, Squish play, anota Mexicali, tira mal, ¿qué hacen? Viene otro corredor y anota Germán. Un toque de pelota que trae un par de carreras, y Mexicali se va al frente, 5 a 2. Listo Gutiérrez, la rola al cuadro, pueden ser dos, en segunda, un out, en primera, toble play. Llega tarde finalmente, la doble matanza, pero cayó el tercer out. Par de carreras para los Águilas. Listo al derecho, viene hacia el plato, muy elevado, es el out 27 por el central. Robertson va para atrás, captura y se acabó el partido. Victoria para los Águilas, 5 carreras por 2. Y se ponen a un triunfo del campeonato. 5 a 2, pizarra final, victoria para Peña, derrota para Arballo. Salvamento de Jake Sánchez.